¿Por qué te marchas si te quiero, vida mía? ¿Por qué me dejas si eres sol del alma mía? Cuando tu amor encontraré brillo en mí la luz de la esperanza. Y hoy que te vas he perdido la fe y he perdido la confianza. No te me vayas, no destroces el cariño que te idolatra y que te adora solo a ti. Y te quiero tanto que sin ti difícilmente podré vivir. ¿Por qué te marchas si te quiero, vida mía? ¿Por qué me dejas si eres sol del alma mía? Cuando tu amor encontraré brillo en mí la luz de la esperanza. Y hoy que te vas he perdido la fe y he perdido la confianza. Te quiero tanto que sin ti difícilmente podré vivir. Eres tu cariño la razón de mi existir.